Sí se pudo, sí se pudo, expresaba un grupo de integrantes del movimiento No Más Impuestos y simpantizantes del mismo, esto con motivo de la eliminación del común que anunció la noche del martes el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías. Alrededor de las 7 horas, personas en pequeños grupos comenzaron a llegar a la Plaza Emiliana de Subeldía, para festejar la decisión tomada por el Ejecutivo Estatal y al igual que en ocasiones anteriores, se llevaron cajas con camisetas negras y se regalaron calcomanías a los automovilistas que pasaban por la zona. Rebeca Villanueva Oviedo, vocera del movimiento, manifestó que esta resolución es producto del esfuerzo de todos los sonorenses. Nosotros no tenemos nada que agradecer, esto fue motivado por el movimiento, esto fue motivado por todos los sonorenses y aparte que no podemos agradecer a una persona que nos ha mandado cholos, no podemos agradecer a una persona que nos ha mandado represión policíaca, nunca antes vista aquí en Sonora, nunca nos había tocado ver a los antimotines, nunca ver el grupo de cholos que nos mandaron a golpear, movimientos sociales que surgían en contra de nuestro movimiento. Entonces, este movimiento, estos resultados que estamos viendo el día de ayer y que estamos festejando el día de hoy, no es nada, es única y exclusivamente resultados de la lucha ciudadana, de las manifestaciones, de no quedarnos callados, de decir ya basta, esto es unión de la gente y este es el verdadero poder de la gente, de los ciudadanos. El movimiento seguirá presente en el Congreso del Estado mientras exista la Ley de Ingresos por el Estado de Sonora en los Malnacidos vamos a estar presentes, ya despertamos un Sonora, en el cual se quitó la apatía de todos los sonorenses en el participar y hoy vamos a buscar un Sonora transparente. En Mexicali se intercindieron alrededor de 600 a 600 amparos. El día de ayer a mediodía se resolvieron cuatro paquetes de amparos en Mexicali. Da la casualidad que el día de ayer que resuelve Mexicali, el gobernador hace lo que se ganaron los primeros amparos. Vargas Mercado opinó que Guillermo Padrés Elías tomó la decisión de eliminar al común porque no pudo demostrar que Sonora se encontraba en quiebra. Cuando le piden al gobernador los amparos que explique el por qué puso este impuesto, este impuesto, este gravamen, el gobernador explica y manda un escrito diciendo que por debido a la deuda, a la deuda que le dejaron los pasados y que estaba el estado en quiebra, etc. Miles de argumentos de ese tipo que ya los conocíamos. Entonces el juez de Mexicali le dice, ok, demuéstramelo. El gobernador y su gente no pudo demostrarlos. Entonces el juez dijo, no me pudiste demostrar, le doy los amparos a los sonorenses. Los representantes de No Más Impuestos informaron que hasta el momento ninguna persona del gobierno del estado se ha puesto en contacto con ellos y anunciaron que la próxima reunión del movimiento será el día 28 de agosto a las 7 horas. Con información de Alejandro Contreras para elimparcial.com, Josué Palafox.